VALUAR EXPRESIONES ALGEBRAICAS HACER OPERACIONES EN FORMA ORDENADA Y el paso número 3 es RESPONDER ¿Cuál sería el valor de la expresión si la literal o literales tuvieran los valores asignados previamente? ¡PRESTEMOS ATENCIÓN! EJEMPLO, EJEMPLO, EJEMPLO NÚMERO 1 ¿Qué valor tienen las expresiones si X es igual a 2? Las expresiones que vamos a evaluar en este ejemplo son más X, menos X, más 2X y menos 3X Nuestro primer paso será analizar los datos que tenemos En el caso donde tenemos más X tenemos el coeficiente más 1 Y esto multiplicado por el valor que tenga la X En el siguiente, menos X, tenemos el coeficiente menos 1 Y esto multiplicado por el valor asignado En el tercer ejemplo tenemos más 2 como coeficiente Y en el cuarto ejemplo tenemos menos 3 como coeficiente Y observen que en lugar de la X ahora hemos colocado un paréntesis Entonces, lo que vamos a colocar dentro del paréntesis es el valor que tenemos asignada a la X Vemos que la X tiene como valor 2 Y esto ya sabemos que es más 2 Por lo tanto, adentro del paréntesis vamos a colocar más 2, más 2, más 2, más 2 Ahora veamos lo que sucede con los signos Más por más nos da más Menos por más nos da menos Más por más nos da más Y menos por más nos da menos Es la primera operación que se debe hacer Multiplicar los signos Ahora hacemos la multiplicación de los valores 1 por 2 nos da 2 1 por 2 nos da 2 2 por 2 nos da 4 Y 3 por 2 nos da 6 Entonces las respuestas serían Más 2, menos 2, más 4 y menos 6 Este es nuestro primer grupo de ejemplos Todos nos da 2 nos da 1 1 por 2 nos da 2 1 por 2 nos da 2 2 por 2 nos da 2 Y luego lo que sucede con los signos